Para contarles que un joven de 21 años fue asesinado en la ciudadela La Floresta, al sur de Guayaquil. La víctima presentaba antecedentes y se especula que la venganza habría sido el móvil de esta nueva muerte violenta. En la escena del crimen se encontraron cuatro indicios valiositos. En la cooperativa Los Ángeles, esto en el sector de La Floresta, en el sur de Guayaquil, varios disparos se escucharon por parte de los moradores del sitio. E inmediatamente los vecinos de la zona se percataron de una persona la cual estaba tendida en el piso, herida en la calzada. Minutos después, el mismo fue trasladado hasta una casa de salud cercana, específicamente al hospital del Guasmo, en donde solo se pudo confirmar su deceso. La víctima presentaba antecedentes y lo que se cree por parte de las autoridades de seguridad es que se trataría de una venganza. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona y ahora tratan de establecer con exactitud el móvil de este crimen. Los videos ya son analizados por las autoridades. La víctima tenía tan solo 21 años de edad y su cuerpo fue llevado hasta el edificio de Ciencias Forenses. Según el informe, la persona habría recibido impactos de bala, tanto en la cabeza como en el muslo. Informó Julio César Salvo.